Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar Vuelvo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez Tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbre a las argentinas de decir no me voy El problema es otra vez la situación, cada vez peor en mi corazón Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero más Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbre a las argentinas de decir no me voy Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar Caminando, 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 mi calle que quizá yo pueda cambiar